¡Hola amigos! Encantado de volver a estar con vosotros. En esta lección veremos la técnica XYZ-Win. Como veremos es muy parecida a la estudiada en la lección 23, la XY-Win. En la plantilla aparecen dos celdas pintadas en azul. Las seguimos considerando los pivotes. Estas celdas tienen dos candidatos y uno de ellos es común. La celda roja la llamamos conmutador y tiene tres candidatos que son los mismos que aparecen en las dos celdas azules. Las celdas amarillas son aquellas que quedan bajo la acción de las tres celdas anteriores y en ellas, si existe un candidato tipo C, éste se puede eliminar. La estructura es muy parecida a la XY-Win. La única diferencia es que en la casilla roja existe también un candidato tipo C. En este Sudoku podemos aplicar la técnica XYZ-Win. De hecho, este Sudoku ha entrado en un punto muerto. No podemos avanzar con ninguna de las técnicas aprendidas hasta ahora. Mira esta celda coloreada en rojo. Tiene tres candidatos. Es el conmutador. Estas dos celdas coloreadas en azul tienen dos candidatos. Son los pivotes. Y ahora coloreamos en amarillo las celdas que quedan simultáneamente bajo la acción de las tres anteriores. Si es cierta la técnica del XYZ-Win, podremos eliminar los candidatos número 6 de las celdas amarillas. Analizamos este Sudoku. Y la casilla roja tiene tres candidatos. Y por tanto, creamos tres opciones. Utilizando un candidato en cada una de las opciones. En la primera opción se ha dispuesto un número 4 en la celda roja. Y en la celda azul indicada solamente se puede colocar un número 6. Por tanto, podemos eliminar los candidatos número 6 de las casillas amarillas. En la segunda opción se ha dispuesto un número 6 en la celda roja. Y por tanto, podemos eliminar los candidatos número 6 de las casillas amarillas. En la tercera opción se ha dispuesto un número 7 en la celda roja. Y en la celda azul indicada solamente se puede colocar un número 6. Por tanto, podemos eliminar los candidatos número 6 de las casillas amarillas. Hemos estudiado las tres opciones posibles. Y en cada una de las tres opciones se eliminan los candidatos número 6 de las celdas amarillas. Por tanto, podemos concluir que esta técnica es cierta. Y podemos eliminar los candidatos número 6 de las celdas amarillas. Ahora, en esta casilla, podemos colocar un número 6 porque es un candidato oculto. La aplicación de esta técnica XYZ-Wing es típica de Sudokus donde hay una gran cantidad de celdas con dos candidatos. Por tanto, para ayudarnos, vamos a dar color verde a este tipo de celdas. Marcamos las celdas verdes que tienen un candidato número 1. De esta forma, podemos apreciar las celdas que trabajan como pivotes que pintamos en color azul. Yo creo que son claros el resto de elementos de esta técnica y los coloreamos. Ahora, cualquiera de los tres candidatos de la celda roja eliminan el candidato número 1 de la celda amarilla. El sudoku queda prácticamente resuelto después de aplicar esta técnica. En este sudoku se puede aplicar la técnica XYZ-Wing. Para ello, coloreamos en verde las celdas donde existan dos candidatos. Fíjate en las celdas marcadas en azul. Son dos pivotes con un candidato número 8. Coloreamos en rojo la celda que consideramos el conmutador con los candidatos número 5, número 7 y número 8. En color amarillo se pintan las celdas donde sería posible eliminar un candidato número 8. Ahora podemos eliminar el candidato número 8, ubicado en una celda amarilla. Mira este nuevo sudoku. Para trabajar mejor, coloreamos en verde las celdas donde existan dos candidatos. Fíjate en las celdas marcadas en azul. Son dos pivotes con un candidato número 1. Coloreamos en rojo la celda que consideramos el conmutador con los candidatos número 1, número 2 y número 4. En color amarillo se pintan las celdas donde sería posible eliminar un candidato número 1. Ahora podemos eliminar el candidato número 1, ubicado en una celda amarilla. En este sudoku se puede aplicar la técnica de XYZ-Win. Para ello coloreamos en verde las celdas donde existan dos candidatos. Fíjate en las dos celdas marcadas en azul. Son dos pivotes con un candidato número 7. Coloreamos en color rojo la celda que consideramos el conmutador con los candidatos número 4, número 5 y número 7. En color amarillo se pintan las celdas donde sería posible eliminar un candidato número 7. Ahora podemos eliminar el candidato número 7, ubicado en una celda amarilla. Ahora podemos colocar un número 8 en esta celda. El sudoku queda prácticamente resuelto. La celda amarilla del candidato número 6. Ya conocemos una nueva técnica que podrás aplicar en tus sudokus. Un nuevo conocimiento para mejorar tu nivel. Esperamos que te hayas divertido. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.